Anónimo Lazarillo de Tormes Leído por Moisés de las Heras Tratado cuarto De cómo Lázaro se asentó con un fraile de la Merced Y de lo que le acaeció con él Hube de buscar el cuarto Y este fue un fraile de la Merced Que las mujercillas que digo me encaminaron Al cual ellas llamaban pariente Gran enemigo del coro y de comer en el convento Perdido por andar fuera Amicísimo de negocios seglares Y visitar tanto Que pienso que rompía él más zapatos Que todo el convento Este me dio los primeros zapatos Que rompí en mi vida Mas no me duraron ocho días Ni yo pude con su trote durar más Y por esto y por otras cosillas que no digo Salí de él Tratado quinto Como Lázaro se asentó con un buldero Y de las cosas que con él pasó En el quinto por mi ventura Di que fue un buldero Un clérigo que predicaba las bulas de la cruzada Y recaudaba su producto El más desenvuelto y desvergonzado Y el mayor echador de ellas Que jamás yo vi ni ver espero Ni pienso que nadie vio Porque tenía y buscaba modos y maneras Y muy sutiles invenciones En entrando en los lugares No habían de presentar la bula Primero presentaba a los clérigos o curas Algunas cosillas No tampoco de mucho valor ni sustancia Una lechuga murciana Si era por el tiempo Un par de limas o naranjas Un melocotón Un par de duraznos Carasiendas peras verdiniales Así procuraba tenerlos propicios Porque favoreciesen su negocio Y llamasen sus feligreses a tomar la bula Ofreciéndosele a él las gracias Informábase de la suficiencia de ellos Si decían que entendían No hablaba palabra en latín Por no dar tropezón Más aprovechábase de un gentil Y bien cortado romance Y desenvueltísima lengua Y si sabía que los dichos clérigos Eran de los reverendos Digo, que más con dineros Que con letras Y con reverendas se ordenaban Hacíase entre ellos un santo Tomás Y hablaba dos horas en latín A lo menos que lo parecía Aunque no lo era Cuando por bien no le tomaban las bulas Buscaba como por mal se las tomasen Y para aquello hacía molestias al pueblo Y otras veces con mañosos artificios Y porque todos los que veía hacer sería largo de contar Diré uno muy sutil y donoso Con el cual probaré bien su suficiencia En un lugar de la Sagra de Toledo Había predicado dos o tres días Haciendo sus acostumbradas diligencias Y no le habían tomado bula Ni a mi ver tenían intención de se la tomar Estaba dado al diablo con aquello Y pensando qué hacer Se acordó de convidar al pueblo Para otro día de mañana despedir la bula Y esa noche después de cenar Pusieronse a jugar la colación Él y el alguacil Y sobre el juego vinieron a reñir Y a ver malas palabras Él llamó al alguacil ladrón Y el otro a el falsario Y sobre esto el señor comisario Mi señor tomó un lanzón Que en el portal do jugaban estaba El alguacil puso la mano a su espada Que en la cinta tenía Al ruido y voces que todos dimos Acuden los huéspedes y vecinos Y métense en medio Y ellos muy enojados Procurándose desembarazar De los que en medio estaban Para se matar Más como la gente al gran ruido cargase Y la casa estuviese llena de ella Viendo que no podían afrentarse con las armas Decíanse palabras injuriosas Entre las cuales el alguacil dijo a mi amo Que era falsario Y las bulas que predicaba Que eran falsas Finalmente Que los del pueblo Viendo que no bastaban A ponerlos en paz Acordaronse de llevar El alguacil de la posada A otra parte Y así quedó mi amo Muy enojado Y después que los huéspedes y vecinos Le hubieron rogado Que perdiese el enojo Y se fuese a dormir Se fue Y así nos echamos todos La mañana venida Mi amo se fue a la iglesia Y mandó tañer a misa Y al sermón Para despedir la bula Y el pueblo se juntó El cual andaba murmurando de las bulas Diciendo cómo eran falsas Y que el mismo alguacil riñendo Lo había descubierto De manera que Tras que tenían mala gana de tomarla Con aquello del todo La aborrecieron El señor comisario se subió al púlpito Y comienza su sermón Y a animar la gente A que no quedasen sin tanto bien Y indulgencia Como la santa bula traía Estando en lo mejor del sermón Entra por la puerta de la iglesia El alguacil Y desde que hizo oración Levantóse Y con voz alta y pausada Cuerdamente comenzó a decir Buenos hombres Oídme una palabra Que después oiréis a quien quisierais Yo vine aquí con este Echacuervo que os predica El cual me engañó Y dijo que le favoreciese En este negocio Y que partiríamos la ganancia Ahora visto el daño Que haría a mi conciencia Y a vuestras haciendas Arrepentido de lo hecho Os declaro claramente Que las bulas que predica Son falsas Y que no le creáis Ni las toméis Y que yo Directe ni indirecte No soy parte en ellas Que desde ahora Dejo la vara Y doy con ella en el suelo Y si en algún tiempo Este fuese castigado Por la falsedad Que vosotros me seáis testigos Como yo no soy con él Ni le doy a ello ayuda Antes Os desengaño Y declaro su maldad Y acabó su razonamiento Algunos hombres honrados Que allí estaban Se quisieron Levantar Y echar El alguacil Fuera de la iglesia Por evitar escándalo Más a mi amo El señor comisario Se hincó de rodillas En el púlpito Y puestas las manos Y mirando al cielo Dijo así Señor Dios A quien ninguna cosa Es escondida Antes todas manifiestas Y a quien nada Es imposible Antes todo posible Tú sabes la verdad Y cuán injustamente Yo soy afrentado En lo que a mí toca Yo lo perdono Porque tú Señor Me perdones No miras a aquel Que no sabe lo que hace Ni dice Más la injuria A ti hecha Te suplico Y por justicia Te pido No disimules Porque alguno Que está aquí Y que por ventura Pensó tomar Aquesta santa bula Y dando crédito A las falsas palabras De aquel hombre Lo dejara de hacer Y pues es tanto Perjuicio Del prójimo Te suplico yo Señor No lo disimules Más luego Muestra a ti Y milagro Y sea de esta manera Que si es verdad Lo que aquel dice Y que yo traigo maldad Y falsedad Este púlpito Se hunda conmigo Y meta siete estados Debajo de tierra Do él Ni yo Jamás Parezcamos Y si es verdad Lo que yo digo Y aquel persuadido Del demonio Por quitar Y privar A los que están presentes De tan gran bien Dice maldad También sea castigado Y de todos Conocida su malicia Apenas había acabado Su oración El devoto señor mío Cuando el negro Alguacín Cae de su estado Y da tan gran golpe En el suelo Que la iglesia toda Pues levantaba Tan falso testimonio Finalmente Algunos que allí estaban Y a mi parecer No sin harto temor Se llegaron Y le trabaron De los brazos Con los cuales Daba fuertes puñadas A los que Cerca de él estaban Otros le tiraban Por las piernas Y tuvieron reciamente Porque no había Mula falsa En el mundo Que tan recias Coces tirase Y así Le tuvieron Un gran rato Porque más de 15 hombres Estaban sobre él Y a todos Estaban las manos Lienas Y si se descuidaban Los hocicos A todo esto El señor mi amo Estaba en el púlpito De rodillas Las manos Y los ojos Puestos en el cielo Transportado En divina esencia Que el planto Y ruido Y voces Que en la iglesia había No eran parte Para apartarle De su divina contemplación Aquellos buenos hombres Llegaron a él Y dando voces Le despertaron Y le suplicaron Quisiese socorrer A aquel pobre Que estaba muriendo Y que no mirase Las cosas pasadas Ni A sus Dichos malos Pues ya ellos Tenían el pago Mas si en algo Podían aprovechar Para librarle Del peligro Y pasión Que padecía Por amor de Dios Lo hiciese Pues ellos Veían Clara culpa Del culpado Y la verdad Y bondad Suya Pues a su petición Y venganza El señor No alargó El castigo El señor comisario Como quien despierta De un dulce sueño Los miró Y miró Al delincuente Y a todos Los que Alrededor estaban Y muy pausadamente Les dijo Buenos hombres Vosotros nunca Habíais de rogar Por un hombre En quien Dios Tan señaladamente Se ha señalado Mas pues Él Nos manda Que no volvamos Mal por mal Y perdonemos Las injurias Con confianza Podremos suplicarle Que cumpla Lo que nos manda Y su majestad Y su majestad Perdone A este Que le ofendió Poniendo en su santa Fe obstáculo Vamos todos A suplicarle Y así Bajó del púlpito Y encomendó A que Muy devotamente Suplicasen A nuestro señor Tuviese por bien De perdonar A aquel pecador Y volverle A su salud Y sano juicio Y lanzar De él El demonio Si su majestad Había permitido Que por su gran pecado En él entrase Todos se hincaron De rodillas Y delante del altar Con los clérigos Comenzaban a cantar Con voz baja Una letanía Yo viniendo Él con la cruz Y agua bendita Después de haber Sobre él cantado El señor Mi amo Puesta las manos Al cielo Y los ojos Que casi Nada Se le parecía Si no un poco De blanco Comienza una oración No menos larga Que devota Con la cual Hizo llorar A toda la gente Como suelen hacer En los sermones De pasión De predicador Y auditorio Devoto Suplicando A nuestro señor Pues no quería La muerte Del pecador Sino su vida Y arrepentimiento Que aquel Encaminado por el demonio Y persuadido De la muerte Y pecado Les quisiese Perdonar Y dar vida Y salud Para que se arrepintiese Y confesase Sus pecados Y hecho esto Mandó traer La bula Y puso Seló En la cabeza Y luego El pecador Del alguacil Comenzó Poco a poco A estar mejor Y a tornar En sí Y desde que fue Bien vuelto En su acuerdo Echose a los pies Del señor comisario Y demandándole Perdón Y confesó Haber dicho Aquello por boca Y mandamiento Y mandamiento Del demonio Lo uno Por hacer El daño Y vengarse Del enojo Lo otro Por más principal Porque el demonio Reciba mucha pena Del bien Que allí Se hiciera En tomar la bula En tomar la bula El señor Mi amo Le perdonó Y fueron hechas Las amistades Entre ellos Y a tomar la bula Hubo tanta priesa Que casi Ánima viviente En el lugar No quedó sin ella Marido Y mujer E hijos E hijas Mozos Y mozas Divulgose la nueva De lo acaecido Por lugares Comarcanos Y cuando a ellos Llegábamos No era menester Sermón Ni ir a la iglesia Que a la posada La venían a tomar Como si fueran peras Que se dieran De balde Y de manera Que en diez O doce lugares De aquellos Alrededores Donde fuimos Echó el señor Mi amo Otras tantas mil Bulas Sin predicar Sermón Cuando él Hizo el ensayo Confieso Mi pecado Que también Fui de ello Espantado Y creí Que así era Como otros muchos Mas con ver Después La risa Y burla Que mi amo Y el alguacil Llevaban Y hacían Del negocio Conocí Como había sido Industriado Por el industrioso Inventivo De mi amo Acaeciónos en otro lugar El cual no quiero nombrar Por su honra Lo siguiente Y fue que mi amo Predicó dos o tres sermones Y do a dios Y do a dios La bula Tomaban Visto por el astuto De mi amo Lo que pasaba Y que aunque decía Se fiaban por un año No aprovechaba Y que estaban tan rebeldes En tomarla Y que su trabajo Era perdido Hizo tocar Hizo tocar las campanas Para despedirse Y hecho su sermón Y despedido Desde el púlpito Ya que se quería bajar Llamó al escribano Y a mí Que iba cargado Con unas alforjas E hizo nos llegar Al primer escalón Y tomó Al alguacil Las que en las manos Llevaba Y las que no tenía En las alforjas Puso las Junto a sus pies Y tornóse a poner En el púlpito Con cara alegre Y arrojar Desde allí De diez en diez Y de veinte en veinte De sus bulas Hacia todas partes Diciendo Hermanos míos Tomad Tomad De las gracias Que Dios os envía Hasta vuestras casas Pues es obra Tampía La redención De los cautivos cristianos Que están En tierra de moros Porque no renieguen De nuestra santa fe Y vayan A las penas Del infierno Si quiera Ayudadles Con vuestra limosna Y con cinco Paternosters Y cinco Avemarías Para que salgan De cautiverio Y aún también Aprovechan Para los padres Y hermanos Y deudos Que tenéis En el purgatorio Como lo veréis En esta santa bula Como el pueblo Las vio así Arrojar Como cosa Que se daba De balde Y ser venida De la mano de Dios Tomaban A más tomar Aún para los niños De la cuna Y para todos Sus difuntos Contando desde los hijos Hasta el menor criado Que tenían Contándolos Por los dedos Vímonos en tanta prisa Que a mí Que a mí Aínas me acabarán De romper Un pobre Y viejo Sallo que traía De manera que Certifico a vuestra merced Que en poco más De una hora No quedó Bula En las alforjas Y fue necesario Y fue necesario Ir a la posada Por más Acabados de tomar Todos Dijo mi amo Desde el púlpito A su escribano Y al del concejo Que se levantasen Y para que se supiese Quién eran Los que habían De gozar De la santa indulgencia Y perdones De la santa bula Y para que él Diese buena cuenta De quién Le había enviado Se escribiesen Y así Luego todos De muy buena voluntad Decían Que las habían tomado Contando por orden Los hijos Y criados Y difuntos Hecho su inventario Pidió a los alcaldes Que por caridad Porque él tenía Que hacer En otra parte Mandasen Al escribano Le diese Autoridad Del inventario Y memoria De las que allí Quedaban Que según decía El escribano Eran más de dos mil Hecho esto Él se despidió Con mucha paz Y amor Y así Nos partimos De este lugar Y aún antes Que nos partiésemos Fue preguntado Él Por el teniente Cura Del lugar Y por los regidores Si la bula Aprovechaba Para las que Criaturas Que estaban En el vientre De sus madres A lo cual Él respondió Que según Las letras Que él había estudiado Que no Que lo fuesen A preguntar A los doctores Más antiguos Que él Y que esto era Lo que sentía En este negocio Y así Nos partimos Yendo todos Muy alegres Del buen negocio Decía mi amo Al alguacil Y al escribano Que que os parece Como a estos villanos Que con solo decir Cristianos Viejos Somos Sin hacer obras De caridad Se piensan salvar Sin poner Nada de Su hacienda Pues por vida Del licenciado Pascasio Gómez Que a su costa Se saquen Más de diez Cautivos Y así Nos fuimos Hasta otro lugar De aquel Cabo de Toledo Hacia la mancha Que se dice A donde topamos Con otros más Obstinados En tomar bulas Hechas mi amo Y los demás Que íbamos Nuestras diligencias En dos fiestas Que allí estuvimos No se habían echado Treinta bulas Visto por mi amo Como la gran perdición Y la mucha costa Que traía Y el ardideza Que el sutil De mi amo Tuvo Para hacer Desprender sus bulas Fue que Este día Dijo La misa mayor Y después De acabado El sermón Y vuelto Al altar Tomó una cruz Que traía De poco más De un palmo Y en un brasero De lumbre Que encima Del altar había El cual habían Traído Para calentarse Las manos Porque hacía Gran frío Pusole detrás Del misal Sin que nadie Mirase en ello Y allí Sin decir nada Puso La cruz Encima De la lumbre Y Ya que hubo Acabado la misa Y echado Y echado la bendición Tomó la con Un pañizuelo Bien envuelta La cruz En la mano derecha Y en la otra La bula Y así Se bajó Hasta La postrera Agrada del altar A donde hizo Que besaba La cruz E hizo Seña Que vinieran A adorar La cruz Y así Vinieron Los alcaldes Los primeros Y los más Ancianos Del lugar Viniendo Uno a uno Como se usa Y el primero Que llegó Que era Un alcalde Viejo Aunque él Le dio A besar La cruz Bien delicadamente Se abrasó Los rostros Y se quitó Presto Fuera Lo cual El visto Por mi amo Le dijo Paso Quedo Señor Señor Alcalde Milagro Y así Hicieron Otros siete U ocho Y a todos Les decía Paso señores Milagro Milagro Cuando él Vio que los Rostriquemados Bastaban Para testigos Del milagro No la quiso Dar más A besar Subióse Al pie Del altar Y de allí Decía cosas Maravillosas Diciendo Que por la Poca caridad Que había En ellos Había Dios Permitido Aquel milagro Que aquella cruz Había de ser Llevada A la santa iglesia Mayor del Obispado Que por la Poca caridad Que el pueblo Había La cruz Ardía Fue tanta La prisa Que hubo En el tomar De la bula Que no bastaban Dos escribanos Ni los clérigos Ni sacristanes A escribir Creo De cierto Que se tomaron Más de Tres mil Bulas Como tengo Dicho A vuestra Merced Después Al partir Él Fue con Gran reverencia Como es Razón A tomar La santa cruz Diciendo Que la había De hacer Engastonar En oro Como era Razón Fue Fue rogado Mucho El consejo Y clérigos Del lugar Les dejase Allí Aquella Santa cruz Por memoria Del milagro Allí Acaecido Él En ninguna Manera La Quería Hacer Y al fin Rogado De tantos Se la Dejó Con Que le Dieron Otra Cruz Vieja Que tenían Antigua De plata Que podrá pesar Dos o tres Libras Según Decían Y así Nos partimos Alegres Con el Buen Trueque Y con Haber Negociado Bien En todo Novio Nadie Los Usodicho Sino Yo Porque me subí A la par Del altar Para ver Si había Quedado Algo En las Ampollas Para ponerlo En cobro Como otras Veces Yo lo tenía De costumbre Y como Allí Me vio Pusose El dedo En la boca Haciéndome Señal Que callase Yo así Lo hice Porque Me cumplía Aunque después Que vi el milagro No cabía En mí Por echarlo Fuera Sino que El temor De mi Artuto Amo No me lo dejaba Comunicar Con nadie Ni nunca De mi Salió Porque me tomó Juramento Que no Descubriese El milagro Y así Lo hice Hasta ahora Y aunque Muchacho Callome Mucho En gracia Dije Entre mí ¿Cuántas De estas Deben hacer Estos Burladores Entre la Inocente Gente Finalmente Finalmente en los cuales pasé también hartas fatigas, aunque me daba bien de comer, a costa de los curas y otros clérigos lo iba a predicar. Fin del Tratado V Tratado VI ¿Cómo Lázaro se asentó con un capellán y lo que con él pasó? Después de esto asenté con un maestro de pintar panderos, para molerle los colores y también sufrí mil males. Siendo ya en este tiempo buen mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor, un capellán de ella me recibió por suyo y púsome en poder un asno y cuatro cántaros y un azote y comencé a echar agua por la ciudad. Este fue el primer escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida, porque mi boca era medida. Daba cada día a mi amo 30 maravedís ganados. Y los sábados ganaba para mí, y todo lo demás, entre semana de 30 maravedís. Fueme también en el oficio que al cabo de cuatro años que lo usé, con poner en la ganancia buen recaudo, ahorré para me vestir muy honradamente de la ropa vieja. De la cual compré un jugón de fustán viejo y un sallo raído de manga trenzada y puerta, y una capa que había sido frisada, y una espada de las viejas primeras de cuellar. Desde que me vi en hábito de hombre de bien, dije a mi amo que tomase su asno, que no sería más seguir aquel oficio. Fin del Tratado Sexto Tratado Séptimo ¿Cómo Lázaro se asentó con un alguacil y de lo que le acaeció con él? Despedido del capellán Asenté por hombre de justicia con un alguacil, mas muy poco viví con él, por parecerme oficio peligroso. Mayormente una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos, y a mi amo que esperó trataron mal, mas a mí no me alcanzaron. Con esto renegué del trato, y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento, por tener descanso y ganar algo para la vejez, quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con alcanzar lo que procuré. Que fue un oficio real, viendo que no hay nadie que medré, sino los que le tienen. En el cual, el día de hoy, vivo y resido a servicio de Dios y de vuestra merced. Y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas, a acompañar a los que padecen persecuciones por justicia, y declarar a voces sus delitos. Fregonero, hablando en buen romance. En el cual oficio, un día que ahorcamos un apañador en Toledo, y llevaba una buena soga de esparto, conocí, y caí en la cuenta, de la sentencia que aquel mi ciego amo había dicho en Escalona. Y me arrepentí del mal pago que le di, por lo mucho que me enseñó, que después de Dios, él me dio industria para llegar al estado en que ahora estoy. A me sucedido también, yo le he usado tan fácilmente, que casi todas las cosas al oficio tocantes pasan por mi mano. Tanto, que es en toda la ciudad, el que ha de echar vino a vender, o algo. Si Lázaro de Tormes no entiende en ello, hace en cuenta de no sacar provecho. En este tiempo, viendo mi habilidad y buen servir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, mi señor, y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Y visto por mí, que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé de lo hacer. Y así, me casé con ella. Y hasta ahora no estoy arrepentido, porque, allende de ser buena hija y diligente, servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. Y siempre en el año le da, en veces, al pie de una carga de trigo. Por las pascuas, su carne. Y cuando, el par de los bodigos, las calvas viejas que deja. E hizo nos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas, casi todas las comíamos en su casa. Malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán. No nos dejan vivir, diciendo no sé qué, y sí sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisarle de comer. Y mejor les ayude Dios, que ellos dicen la verdad. Aunque en este tiempo siempre he tenido alguna sospechuela, y habiendo algunas malas cenas por esperarla algunas noches hasta las laudes, y aún más, se me ha venido a la memoria lo que mi amo el ciego me dijo en escalona, estando asido del cuerno. Aunque, de verdad, siempre pienso que el diablo me lo trae a la memoria por hacerme mal casado, y no le aprovecha. Porque, allende de no ser ella mujer que se pague de estas burlas, mi señor me ha prometido lo que pienso cumplirá. Que él me habló un día muy largo delante de ella, y me dijo, Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas, nunca me drará. Digo esto porque no me maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya. Y esto te lo prometo. Por tanto, no mires lo que puedan decir, sino a lo que te toca. Digo, a tu provecho. Señor, le dije, yo determinaré de arrimarme a los buenos. Verdad es que alguno de mis amigos me han dicho algo de eso, y aún por más de tres veces me han certificado que antes que conmigo casase, había parido tres veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. Entonces mi mujer echó juramentos sobre sí, que yo pensé que la casa se hundiera con nosotros. Y después tornóse a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado, en tal manera que quisiera ser muerto antes que me hubiera soltado aquella palabra de la boca. Mayor de un cabo y mi señor de otro, tanto le dijimos y otorgamos, que cesó su llanto, con juramento que le hice, de nunca más en mi vida mentarle nada de aquello, y que yo holgaba, y que había por bien de que ella entrase y saliese de noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos tres bien conformes. Hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso. Antes, cuando alguno siento que quiere decir algo de ella, le atajo y le digo, mirad, sois amigos, no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar. Mayormente si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero, y la amo más que a mí, y me hace Dios con ella mil mercedes, y más bien que yo merezco. Que yo juraré sobre la hostia consagrada que es tan buena mi mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él. De esta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa. Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insignia ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos como vuestra merced habrá oído. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. De lo que aquí adelante me sucediere, avisaré a vuestra merced. Fin del Tratado Séptimo Fin del Lazarillo de Tormes Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox YouTube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Las Heras Fernández Las Heras Fernández son Gracias.